En Nueva York, la bloguera Joanny Sánchez participó en un coloquio en la Universidad de Colombia donde reafirmó su disposición de fundar un órgano de prensa independiente en la isla y de cómo esto impactaría la vida de su famoso blog Generación Y. Alfredo Monroy tiene el informe. La bloguera cubana Joanny Sánchez está en medio de un periplo internacional participó en un foro en la prestigiosa Universidad de Colombia en New York. Ante las preguntas del público presente, Joanny reiteró cuáles son sus planes en Cuba. Bueno, sí, tengo el plan, un plan atrevido, cualquiera diría también peligroso, que es ayudar a fundar un medio de prensa en Cuba. Que las leyes en Cuba no lo permiten e impera la censura, la autora del blog Generación Y subrayó que desea fundar un medio de prensa libre en la isla. No significa que voy a abandonar Generación Y, pero quiero ayudar a fundar un medio de prensa libre en Cuba a mi regreso. Acerca de la represión en Cuba, Joanny aseveró que esas reacciones del gobierno demuestran que los blogueros son leídos y tienen cierta relevancia. En Cuba tenemos un delito que se llama propaganda enemiga, que cuando una persona imprime una hoja, un papel, un periódico, con una opinión o información diferente a la que el gobierno quiere difundir, puede terminar en prisión. Sin embargo, y aunque las condiciones legales no están creadas, creo que es el momento de pasar de ese ejercicio personal, individual, que es el blog, de esa catarsis en 140 caracteres que es Twitter, a un medio colectivo. Joanny tiene previsto regresar a la Universidad de Columbia en agosto para recibir una mención que le otorgó la institución en el marco de los premios María Moors Cabot. La bloguera quiso realizar dicha visita en el 2009, pero en esa ocasión el gobierno de los Castro le negó la tarjeta blanca. Alfredo Monroy, Martín Noticias.